¡Suscríbete! La mantiene Little Jaguar, una cabeza a la parte de afuera, Arona, se va desplazando en el tercer puesto, se va colocando Dundunzua, de cuarto va quedando el ejemplar, el número 5 La Rusa, restan ya 650, Little Jaguar, sigue al frente y hay terror en la punta, segundo está avanzando Dundunzua, adentro Arona, corriendo tercero, la Arona aparece por fuera, junto con el ejemplar que avanza por dentro, Grounding Glory, en plena recta queda dividendo Little Jaguar, defendiendo la punta, segundo está avanzando por dentro la Rusa, afuera corriendo Arona, de cuarta Dundunzua, por el medio está avanzando Tabasqueña, afuera corriendo entre ejemplares la Nona, la punta la mantiene Little Jaguar bajo el palo, en el segundo lugar está avanzando la Nona en embalaje, por la parte de afuera Little Jaguar se defiende, segundo la Nona avanzando, Little Jaguar, el 2 Little Jaguar sobre la Nona, después Tabasqueña Dundunzua, va a estar culminando Grounding Glory, en el medio, en el cuarto lugar, el número 1 En el medio, el número 1 En el medio, en el medio, el número 1 En el medio, en el medio, el número 1 En el medio, el número 1 En el que se Uncle ethnicinton En el medio, elenario 2